Bueno, la pregunta tiene que ver cómo fue este trabajo del arranque del año, en el cual ustedes, bueno, estaban en la B metropolitana, tomar el desafío de contratar a chicos que venían de diferentes ligas, y bueno, cómo fue el trabajo paulatino, y cuándo por ahí se dieron cuenta cuál fue la situación o el partido tal vez en el cual ustedes se plantearon que podían llegar a conseguir no solamente el ascenso, sino el campeonato. Le paso la respuesta a Miguel, que tiene mucho que ver también en esto. Buenas noches. Cuando uno sale a buscar refuerzo, el búsquero de los buques, el riesgo siempre es grande e importante. Yo conocía bien a los chicos que íbamos a llevar desde aquí, así que siempre tuve seguridad del rendimiento de ellos. Algunos fueron superiores y otros a lo mejor no alcanzaron el nivel que uno esperaba, pero ninguno desentonó, todos jugaron más de 20 partidos del campeonato, como titular, quiere decir que han tenido un rendimiento asentable y han ayudado mucho a esta institución a conseguir el logro que les consiguió. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Cómo ha sido el trabajo en cuanto a los paulatinos de ir partido tras partido y encontrarse en un momento que tenían la chance de conseguir el campeonato y además de ascender? El trabajo ha sido a conciencia, es una institución modesta donde los dobles turnos no se pueden hacer, entonces en lugar de dobles turnos hacíamos entrenamientos más largos y con eso compensábamos lo que nos faltaba. Y yo digo que el partido que nos dio la sensación de que estábamos tan cerca y podíamos conseguir el campeonato fue contra Villa Dármine, cuando nosotros ganamos el día sábado y el día martes pierden el segundo y el tercero y ahí pudimos sacar una ventaja que a la larga fue inalcanzable. Bueno, la verdad que sí, tuve, no sé si suerte, también hay que acompañarlo, pienso yo, pero la suerte de salir campeón en los tres clubes que jugué y bueno, por suerte se me dio la oportunidad de saber lo que era el fútbol profesional, era una prueba muy difícil para mí, lo tomé con mucha responsabilidad, con mucho compromiso y bueno, se terminó dando de la mejor manera, consiguiendo el campeonato que era algo que yo pensaba, hacía hace un año estaba jugando acá en la liga y ahora por ahí tener la posibilidad de jugar en la liga nacional es algo increíble. Así que muy contento y bueno, muy agradecido primero a Unión Progresista, a Miguel, a Ricardo que le ponían la oportunidad, y a los compañeros también que me hicieron sentir muy bien. Bueno, sabemos que recién termina el campeonato, que están todavía festejando el logro conseguido, pero ¿qué va a ser de tu futuro? Bueno, no se sabe nada todavía, hay que esperar ahora disfrutar de todo esto con mis compañeros y bueno, después que venga lo mejor para el club y para mí, pero por el momento no hay nada, nada conmigo. Ya que estamos, aprovechamos a Miguel, ¿cómo estando justamente dirigiendo en Colón y siendo parte de la provincia, cómo vio usted que Clásicos se jueguen sin público? Aprovechando justamente que los tenemos acá y nada tiene que ver con Villa San Carlos. Bueno, es una lástima. El público le da el folclore al fútbol. Va a ser un partido de entrenamiento, un partido chato, que no puede despertar que es a la mañana y normalmente cuando los partidos se juegan de mañana hay goles. Pero es una lástima que la sociedad no aprenda de que solo es un partido de fútbol y nada más. Tenemos que convivir con los violentos y estamos viendo que siempre ganan ellos. Una última, por mi parte en general, hoy concentraron aproximadamente 300 personas aquí en San Carlos Sur. Sabemos que la mayoría pertenecía a la familia de Unión Progresista, pero también vimos caras de personas que nada por ahí tienen que ver con el fútbol o son hinchas y referentes de otras instituciones deportivas. ¿Qué sienten en cuanto a la convocatoria que están logrando últimamente en esta gira que han proyectado como parte de los festejos del campeonato? La verdad que nos asombró los comentarios que hemos recibido en San Carlos Domingo y hoy aquí de cómo han vivido los últimos partidos del campeonato. De una institución que cuando empezamos en junio éramos pocos conocidos y bueno, sabemos de la expectativa y de la fuerza que estuvieron haciendo en los partidos que se televisaban para que nosotros consigamos el logro y eso se nota porque vemos camiseta, vemos que conocen a los chicos y bueno, nos sentimos muy felices que San Carlos se ha hecho conocido de esta gira.